En la tarde de este 29 de noviembre falleció Andrés Balanta a sus 22 años, canterano del Deportivo Cali quien actualmente jugaba en Atlético Tucumán. El futbolista se descompensó durante el inicio de uno de los entrenamientos de su club en donde militaba desde hace cinco meses. De inmediato fue llevado a un centro médico cercano, sin embargo muere por causa de un paro cardíaco. El jugador ya había sufrido una situación similar el pasado 28 de agosto de 2019, donde en un entrenamiento con el Deportivo Cali se desmayó y fue trasladado rápidamente a una clínica. Según algunos familiares es una enfermedad hereditaria. Por su parte, el vicepresidente del equipo argentino fue el encargado de dar a conocer esta lamentable noticia. La comisión directiva del Club Atlético Tucumán, en representación de socios simpatizantes de Atlético Tucumán, de todo el pueblo decano, informe oficialmente del fallecimiento de Andrés Balanta. Acompañe y abrace con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas a su familia, que está en la hermana República de Colombia, a sus compañeros de plantel, al cuerpo técnico que han compartido estos casi seis meses con Andrés. Y bueno, decirles lo que creo que es obvio, pero lo debemos transmitir, el dolor inmenso, el golpe terrible que hemos sufrido hace unas horas cuando nos enteramos de esta situación. El volante debutó en 2018 bajo el mando de Gerardo Peluso. Además, hizo parte del título del cuadro azucarero en la Liga Festplay 2021-2, bajo el mando de Rafael Dudamel, por lo cual el equipo caleño se pronunció a través de un comunicado en redes sociales. Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro canterano Andrés Felipe Balanta y expresa toda su solidaridad a su familia en este difícil momento. Descansa en paz, campeón. Además, Balanta había hecho parte de los procesos de la selección Colombia desde la categoría sub-15, con la que participó en el sudamericano que se realizó en el territorio nacional en 2015. También estuvo en la sub-17 y la sub-20. Directivos, hinchas y jugadores de otros equipos han lamentado la noticia, enviando mensajes de condolencia a sus familiares.